Señores, llegó el momento, si no quieres que te dé el dengue, empieza a evitar que los mosquitos nazcan. Para que no te piquen, hay que vaciar cuanto recipiente contenga agua estancada, lavarlos con clorox y taparlos, si no, tu patio va a ser un criadero de mosquitos y hay que acabar con ellos. Para que no te piquen a ti, a tu familia, a tus hijos. Para más información, mira, ve a denguepr.gov para que conozcas a Flor y siga sus consejos. Mensaje del Departamento de Salud, Gobierno de Puerto Rico. Perfecto, muy bien. Y ahora, lo que ustedes estaban esperando, señoras y señores, la carrera de Neverita. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Ya tengo los jockeys en la parte posterior, están preparados por ahí. Está Pedro. Ahí están, se están preparando los jockeys. Oye, Alex, y tenemos al experto en la carrera de caballo, Moncho Núñez. Muy bien. Oye, Moncho, ¿cómo estás? ¿Está bien? Ah, perfecto, contento de estar aquí otra vez. Oye, Moncho, yo tengo ahí cuatro jinetes, ahora los vamos a entrevistar. Es que le están dando agua a la Neverita, le están dando comida ahí a los caballos hoy. Muy bien. Moncho, ¿cuándo hay? ¿Mañana hay carrera? Mañana hay simulcasting en el Hipódromo Camarero. Son de esta semana, es de jueves a lunes. Pero el miércoles, usted no se puede perder este programa porque vienen los jinetes del Hipódromo Camarero a la carrera más importante. ¿Los jinetes? Sí, los jinetes del Hipódromo Camarero vienen a participar en la carrera más difícil. La carrera que más se comenta en Puerto Rico, las Neveritas. O sea que los jinetes del Hipódromo vienen a montar las Neveritas. Vamos a ver. De verdad. Ahí son los expertos, vamos a ver. Ahora, hay una cosa que se está corriendo en la calle también. Quieren tumbarle el invicto a Little Little, a Josian. ¿Los jinetes? Sí, alguien quiere tumbarle el invicto. Eso es una carrera que también se espera aquí. Que vienen los jinetes del Hipódromo. Eso es este miércoles. Estamos bien locos nosotros. Es que solamente a nosotros se le ocurre traer los jinetes. Mira, ahí está Little Little, el campeón. Bueno, pero vamos a conocer los jinetes de hoy. Pedro, al micrófono. Baila por ahí, Pepe. Pedro, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo chévere, Pedro. Oye, ¿de qué pueblo tú vienes, papá? De Junco. De Junco. Pedro, ¿tú corres caballos en Juncos? No, en Gurabo corría, pero allá en Junco no corro. Muy bien. ¿Y Neveritas? ¿Hace cuánto que no corre una Neverita? Nunca, nunca he corrido una Neverita. Ah, pues tranquilo, que hoy la vas a correr. Y delante de mucha gente. Bueno, ¿cómo se llama tu caballo, Pedro? Menguele. ¿Menguele? Es a rayos. ¿Menguele? ¿De qué viene Menguele? Menguele. Yo no sé, eso era un pana mío que tenía un caballo y le puso Menguele. Y me estuvo curioso y dije, pues vamos a ponerle Menguele. Vamos a dejarlo ahí porque de momento dije, vamos a cambiar. Ok, Onix, vamos con el próximo jinete. Onix, ¿cómo estás? Saludos, saludos, Ale. Qué bueno que estás con nosotros, Onix. Oye, ¿cómo se llama tu caballo, Onix? Se llama Rubio. Rubio, muy bien. ¿Y tú has corrido caballo alguna vez, Onix? Bueno, se llama Rubio mi caballo también. Sí. Ah, ¿tienes caballo? Oh. Sí. Ah, no, pues tú eres un jinete. Muy bien. Onix, vamos a ver cómo se comportan las Neveritas hoy. Así que... Mira, te mandan saludos, Ale. ¿Quién? Tienes dos muchachitas de 5 y 7 años. Se llama Alaya y Salaya. Te mandan saludos. Un besote. Dios las bendiga. Hola. Besito. Qué bueno. Gracias, Onix. Y tengo por ahí al tercer participante, Omar. Omar, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Todo chévere. Omar, ¿tú vienes de qué pueblo? De Cagua. De Cagua. Omar, ¿cómo se llama tu caballo? Yoyi. ¿Yoyi? Yoyi, sí. Me preocupa. Está bien. Alguien bien especial. Está bien, está bien. Ok, ok. Vamos, vamos. Mira, Yoyi. Ok. Está bien, móntate en Yoyi. Móntate en Yoyi ahí. Ok. Ok. Y entonces tengo a Cris. Adiós, Cris. ¿Cómo estás, papi? Bien, ¿y tú? Mira, Cris. ¿Cómo se llama tu caballo? Tiro al blanco. ¿Tiro al blanco? Sí. Ajá, está súper bueno. Tiro al blanco. Así está muy bien. Tiene nombre de campeón. Muy bien, Cris. Bueno, y ahora, señoras y señores, no hemos escatimado en gasto en traer el mejor narrador, señoras y señores, de carreras de caballo de Puerto Rico, áreas adyacentes, Estados Unidos, Islas Canarias, Isla de Cabro, Vieques, Culebra y Desecheo, Moncho Núñez. Moncho, adelante. Uy, bueno, señoras y señores, llegó el momento, llegó el momento. La carrera que más se espera. Las carreras de la Neveriti. No olviden seguirme a través de mi página, Moncho Núñez comenta. Bueno, estamos listos, señoras y señores. El ganador se va a llevar 200 dólares. Así que, a la una, a la dos, a la tres, nos fuimos, nos fuimos. Allá por poco se cae Rubio. En los primeros metros, Menguele a la delantera. Domina por medio cuerpo, Rubio se recupera. Viene atacando. Se quedó último tiro al blanco. Faltando 25. Menguele domina por cabeza. Al centro Rubio lo está dominando. Menguele por poco se cae. Rubio consiguió la victoria. Ha conseguido la victoria Rubio. Y este hombre se va a ganar 200 dólares. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Brutal, brutal! Oye, Moncho. Dímelo. ¿En serio vienen los jinetes del hipódromo? Este evento es más importante que un clásico del hipódromo. Por eso los vamos a tener aquí a Puerto Rico Gana. Los mejores de ganaderos vienen el miércoles, mi gente. Estamos bien locos. Estamos bien locos. Quiero verlos yo los jinetes. Mira, los jinetes son así de grande, ¿verdad? 5, 1, 5, 2, 5, 3 por ahí. ¿Y cuánto tienen que pesar, Moncho? El promedio es como 105 libras. ¿105 libras? 105 libras, por ahí más o menos. Josian puede competir ahí. Por eso te estoy diciendo que la carrera más esperada, aparte de la de los jokies, alguien que le tumbre el invicto a Josian, al líder, líder. Alguien que se atreva. Míralo ahí, míralo ahí, Josian. Josian, te están retando en la calle, papá. Papito, vienen por ahí por ti. Bueno, señores y señores, y uno que está bien, bien pegado y a nosotros nos encanta el Mago MC. Dímelo, Mago. ¡Eso! Mago. Tíralo al medio, Mago. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos ya. Ok, mira, tengo una pizarra. Ajá. Tiene seis lados. Yo quiero hacer algo bastante difícil o complicado para nosotros los Magos, y es el área de hacer una predicción. ¿Una predicción? Una predicción es algo como que yo le diga a Sudeli, Sudeli piensa un número. Ajá. Nadie sabe el número que Sudeli está pensando. Yo lo escribo en este lado de la pizarra. No dejo que ella lo vea. Yo cierro para que ella no vea el número y no influencie. Y yo le digo, Sudeli, ¿qué número tú pensaste? Y ella, el 13, por poner un ejemplo. Ajá. Y cuando yo subo aquí, está el 13. Yo pensé en ese. Ella pensó el 13 ahora mismo. ¿Está bien? Voy a hacer exactamente eso mismo, pero un poquito más extenso. ¿Está bien? Ok, dale. Ok, espero que hayan entendido. Ahora, pero lo vamos a hacer contigo. Ah, conmigo. Alex, me das palabra que esto no está entre tú y yo, planeado, ni nada. Te lo juro, por lo que tú quieras, que yo ahora mismo fue que vi al Mago, por lo que sea. Sudeli, abre esa cajita. Alex, yo quiero que tú pienses, no me digas, recuerda que es en tu mente, que tú pienses en el nombre de alguna maestra que tú tuviste cuando tú eras pequeño. Dale. ¿Lo tienes? Sí. Puede ser maestro o maestra, como tú quieras. Lo tengo, dale. Dame una tiza. Yo tengo una tiza. Voy a escribir mi predicción, lo que yo creo que está en tu mente. ¿Está bien? Lo voy a escribir en este lado de la pizarra y lo voy a tapar para que tú no lo veas. ¿Está bien? Dale. ¿Tienes el nombre de la maestra? La tengo. Nadie lo sabe aquí en el estudio. Nadie. Si esto sale, me tiene impresionado el Mago. Ok, yo escribí mi predicción, lo que yo creo que está en tu mente. Ahora, para que quede como evidencia y el público y el televidente lo crea, yo quiero que en voz alta tú digas lo que tú pensaste. Ya mi predicción está aquí arriba escrita. Ya no la puedo cambiar. No puede ser. No puede ser porque yo lo pensé así a lo loco. Di el que tú quieras. ¿El nombre de Missy? Sí. Missy López. López. Ajá. López. Alex, rápido, piensa en el nombre de alguna mascota que tuviste cuando eras pequeño. Una mascota. Nadie sabe ese nombre de la mascota. Solo tú. ¿Ya lo tienes? Lo tengo. Voy a escribir mi predicción, lo que yo creo que tú estás pensando. Ajá. ¿Nadie sabe ese nombre de esa mascota? Nadie. ¿Era un perro? Sí. ¿Era un perro? Sí. Muy bien. Dile el nombre. Didi. ¿Didi? Didi. 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 Alex, rápido. Ajá. Espérate, voy a hacer mi predicción. Voy a hacer mi predicción sin que tú sepas lo que va a pasar. Ajá. Dale. Voy. Alex. Ajá. Aguántame aquí, Sudeli, que no se caiga. Ajá. Rápido. Dale. Alex, voy a sacar mis 52 cartas. Las voy a tirar encima de la mesa y me dices para cuando tú quieras. ¿Está bien? Cuando tú quieras. Para. Ya, rápido. Ya, esta, esta. 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 Sí, esa. Cógela. Dale. Mírala. Ajá. ¿Qué carta es? La digo. Sí. Dos de diamante. Dos de diamante. Sí. Dos de diamante. Alex. Pensaste en López. Sí. Y antes de que tú lo dijeras, yo había escrito López. No. Wow. Alex, pensaste en Didi y antes de que tú lo dijeras, yo había escrito Didi. Dijiste para cuando tú quisiste. Ajá. Entre todas las cartas que había, que todas eran diferentes, cogiste el dos de diamante y ya yo había dibujado exactamente el dos de diamante. El aplauso para el mar. ¿Cómo lo hizo? Vamos a un aplauso. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. ¿Cómo lo hizo? Vengo ya. Vengo ya. Increíble. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué me ganó! ¡Alegre y felicidad!